Y este sábado comienza el primer pago del año del programa de evolución del IVA. A partir de este sábado 19 de febrero hasta el 5 de marzo, los 2 millones de hogares beneficiarios del programa de evolución del IVA tendrán disponibles el primer pago del 2022. Esta transferencia monetaria corresponde al séptimo ciclo de pagos del programa liderado por Prosperidad Social. En este primer pago del año queremos darle una buena noticia a los hogares beneficiarios y es que logramos aumentar esa transferencia monetaria bimestral a $80.000. La inversión total para este pago supera los $177.000 millones. Los recursos se podrán reclamar en los puntos supergiros y red de aliados en el municipio donde fueron programados. El programa realizó en enero pasado el proceso de selección y contratación del operador de pago para este año a través de la entidad Colombia Compra Eficiente. Fue seleccionado supergiros que cuenta con una red aliada de más de 30.000 puntos a nivel nacional. Es con hechos y en equipo como logramos seguir cumpliendo con esta medida del gobierno nacional para aliviar el impacto del impuesto que grava el consumo de productos y servicios de las personas más vulnerables. A partir de ahora el giro será programado en el municipio en el que el titular está registrado en la ficha del CISBEN, es decir, que deberá realizar el cobro en este municipio. Si el beneficiario se encuentra de manera permanente en un municipio diferente al registrado en el CISBEN, deberá informar al operador para que le habilite el cobro en un nuevo municipio. Quiero decirles desde acá que estamos tomando una importante decisión en materia de política social y es que ya se va a materializar el aumento de los beneficiarios del ingreso solidario para superar los 4 millones de beneficiarios. Y adicionalmente estamos trabajando con la mesa de equidad, con el equipo del DPS para empezar a hacer ese giro a los 4 millones de familias, todas las 4 porque ya hay unos que lo reciben, una gran mayoría lo recibe, pero vamos a hacer ese giro en la primera semana de marzo. Le damos esa instrucción a la doctora Susana Correa y al equipo social de Colombia también para seguir ayudándole a más familias vulnerables a que tengan recursos para sortear dificultades y que ese sea también una pieza fundamental de nuestra política social. El ICTEX abre etapa de renovación de créditos para el Fondo de Comunidades Negras. Para continuar fomentando la permanencia de la educación superior con el apoyo del Gobierno Nacional, el ICTEX tiene abierta la etapa de renovación para que los jóvenes que son beneficiarios antiguos del Fondo de Comunidades Negras continúen con sus estudios a través de este programa en el semestre académico 2022-1. Para realizar el trámite, los interesados deben ingresar al sitio web del ICTEX, elegir la opción Atención y Servicios a la Ciudadanía y dar clic en Sistema de Atención Virtual. En ese módulo encontrará toda la guía para la renovación del crédito. Requisitos. Los documentos deben ser legibles. No pueden tener enmendaduras, tachaduras, anotaciones o subrayados. La documentación debe estar completa y diligenciada. No se recibirán aplicaciones después del 15 de abril. Los documentos se deben entregar de forma ordenada según lo indicado en el sitio web de cada convocatoria. La renovación del crédito educativo condonable que otorga el Fondo de Comunidades Negras es indispensable para continuar en este programa y para que su financiación pueda avanzar y no pase a cobro. Dentro de la asesoría a los beneficios, el ICTEX dispone de salas virtuales modo ON con atención y resolución en tiempo real a los usuarios.